¡Suscríbete! ...donde estos dos equipos lucharán de igual a igual para levantar el trofeo, para quedarse con la gloria, para entrar en la historia. Les cuento que el ambiente que se está viviendo en el estadio es increíble. La emoción, los nervios, la ilusión de toda esta gente se hace presente en cada rincón de este escenario. Creo que aquí, hoy más que nunca, es donde realmente vive el fútbol. En el Ciber. Un estadio extraordinario, con una cancha y un techo retráctiles. Sin duda, uno de los más modernos del mundo. ¡Ah, claro! Hay que acomodar. A ver, voy a vestirla cada vez distante. Acá. Llega la nariz. No sé bien los olores, pero... Ya estamos. ¡Aguanten Luciano Castro! Jajaja. 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 Amigos y amigas del fútbol. Miro el reloj y manejo. Ponemos la cámara. Malo como vi. Aguanten, corazones. Aguanten. Ya están jugando. Sí. Puede seguir. Madrid contra Juventus. Como muchas de las finales que hemos visto. Yo me arriesgaría a decir... ¡Aguanta! ¡Aguanta! Ahí, ponemos. Sobre todo en los primeros minutos. Ojalá que no. Seis. Es la amplia. Amplia. Con muchísimas llegadas. Y con los dos equipos arriesgando. No creo. No creo. Sobre todo en esos primeros minutos. Sea como sea. Una final siempre es emocionante. ¡Douglas Costa! ¡Douglas Costa! Pisa el acelerador y se lanza al ataque. Es un pase que rompe la defensa. Casi lo partió en el área, boludo. ¡Douglas Costa! ¡Dispara! Una gran frustración para el jugador. Situaciones como esta. Pueden ser intimidantes. Inclusive desde esa distancia. Vivala. Pjanic. ¿Viste? Están esos partidos que juega de 5 minutos. Y salen 5 a 5. Y partidos como este largos. Así van a salir 0 a 0. A ver si llega alguien. Gran sacrificio. Aunque esta vez no pudo rematar. La mete. Douglas Costa. Reviente. La saca del área. Pueden ser una posición. Vivala. Recupera. Vuelve a tener la posición. Intenta... Pueden ser masiva. ¡Douglas! 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 2 segundos, 2 segundos 2 segundos 2 segundos, 2 segundos 2 segundos, no te pongan locos siempre es bueno abrir el marcador pero hacerlo en una final es glorioso para este muchacho listo, listo, perro, dale vamos a jugar, que te ponés a boludear dale, perro, dale pará, mandame 2 segundos Matuidi Pjanic Vanzukic Douglas Costa gran pase a través de la defensa Rodríguez decide abrirla por la derecha bueno, ante Rodríguez no, no, así no, esa no es la manera van a tener que buscar otra variante para atacar jugaron muy lejos de la Hazard menos mal que no tocó Benzema porque estaba en los años vení, vení cross, la saca corta ¡ay, la que choto! se pierde por línea final en consecuencia, saque de arco saque de arco mira que pilota la saca lejos bien lejos pjanic abre la defensa con un paso entre líneas Daniel Carvajal aleja de su arca ¡ay, la que choto! ¡ay, la que choto! ¡ay, la que choto! la... ¡ay, la que choto! ¿ Explorer se pone Buccai el delantero e ver si lo encuentra abre muy bien la defensa con este pase Casi era la de Iguain Contra Alemania Reviente, mijo, reviente Ahí está Bien, buenísima Tío libre para nosotros Rebolea Bien, bien, bien metiendo el pie Se quedó recorto ese pase El centro que había pasado Saca el rebote Toma Ahora sí, toma Toma Ahí va, oportunidad ¡Eh, perro! ¿Qué fue con el en contra? Sí, en contra Sí, sí, sí Lo veo, lo veo, lo veo en contra ¿Ves? Ahí te voy Es muy desalentador hacer un gol en tu propio arco Con lo mucho que cuesta hacerlo en el frente Confusión y muy poca fortuna Es algo que nadie esperaba Y menos Viene ese pie, viene ese pie Pero la fortuna Sea bueno o mala Siempre es un factor presente en el fútbol Córtalo Toma Toma Corre, perra, corre Corre Ah, ese pie El que recibe es Hazard Marcelo, Marcelo No puede hacer pie Fue bueno el intento de meterse al área Pero se la cortaron juntito Intenta un pase al vacío ¡Mansuki! ¡Era un pase al medio! ¡Era un pase al medio! ¡Mansuki! ¡Era un pase al medio! Esperemos que esto los haya despertado Pjanic ¡La tira hacia adelante! ¡No sabe! ¡Sí, sí, sí! ¡Estaba muriendo la casa! Estaba esperando un mate de más Y ese, boludo Estaba esperando un mate, boludo Toma ¡Se la saca de encima! La juega bien hacia adelante Pjanic Pjanic No pueden salir desde la mitad de la cancha con claridad Y la terminan perdiendo Abre la defensa con un pase entre línea ¡Ahí va! ¡Puede tirar! ¡Golás! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Lo tiene ver Ahí lo tiene ¡Más Iván! ¡Otro gol! ¡Otro show! ¡Para el recuerdo de los hinchas! ¿Querés hacer en el primer tiempo? ¡Tan rapidito! ¡No hay cabeza que aguante! ¡Yo estaba peleado con el equipo! ¡No con ese 10 minutos! ¡Una presión enorme para el rival! Cuando el contraataque es jugado con inteligencia y velocidad de medio gol ¡Mirá! ¡Ya no se puede hacer esto! ¡No! ¡No! ¡No quiero, no quiero! ¡No! ¡A ver! ¡Dejame ver la red! ¡Dejame ver la red, boludo! Y deben estar lamentándose muchísimo por ese gol en contra No, no es para menos Nunca me dejó de la red ¡Sí! ¡Anda pudo! ¡Toco me voy! Si vamos a ser juntos Esto fue pura suerte Pero para no ser negativos Realmente hace que el partido se ponga interesante Algunos creen que la suerte Acompaña a este tipo de partidos Pero la única verdad Es que los errores Son los que definen la historia El balón va hacia el otro lado ¡Está habilitado! Falta infracción Falta, activo libre Le diste vos, perro Le diste vos, perro Así que debe pensar bien Si le va a patear directo al arco O si le conviene armar otro tipo de partidos ¡Golazo! ¡Uuuh! Se corrió mucho Se corrió mucho Muy bien resolvió Muy bien No hace nada fácil Una gran atacada Bien por la defensa Se le tiraron encima rápidamente No le dieron espacio para girar Y ponerse en posición de tiro Y arranca la contra Manzukic La juega por la derecha Corta el avance Y recupera la pelota Impecable De la derecha ¡Díbala! Abre muy bien ¡Uuuh! ¡Se fue sola! ¡Vece más! ¡Vece más! ¡Vece más! ¡Vece más! ¡Vece más! ¡No! ¡Extraordinado! ¡No! Nunca vi una reacción igual ¡Fantástica! ¡Tremenda atajada! La saca con los puños Uy, 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 uy Ay, hace una cosa Oh, a ver Rodríguez La juega profunda Uy, lo bueno Saque desde la banda Mete el cuerpo, traba y gana Se queda con la pelota Es un pase que rompe la defensa Allí están despejándola Juventus Recupere un poco de levantarse Gran paz a través de la defensa Adentro del 11 ahora, inicial Chesney, despeja ese balón que quemaba Intenta de bolea Estás perdiendo un boleador, boludo Ya sabemos que le pega durísimo Pero esto no se gana a base de cañonazos Hay que meter la pelota ante los tres palos Rolando Rolando Matuidi Rolando a Mota La saca fuerte hacia arriba A ver esta, dijo Luciano Castro Rodríguez Marcelo Ah, tranquilo Quedate con Cristiano Quedate con Cristiano Quedate con Cristiano Con un pase entre líneas Cross, estaba atento para cortar Modric Pelotazo largo y al hueco Matuidi la tira lejos de su campo Sabelán, allí va No cantamos hasta nosotros Me parece que no le pudo dar todo el efecto que quería Pero igual fue un muy buen remato Douglas Costa Busca los delanteros Con un pelotazo Abre muy bien la defensa Con este pase Aleja el peligro Con ese despeje Vivala Intenta un pase al vacío Corta el balón Y frena el avance Correctísimos La juega profunda No, no, no ¿Qué tienes ahí? Toma ya Se la saca de encima Sin problemas Contiene el arquero Matuidi La juega en largo Dybala Buen envío para él Mira cómo la saqué Corazones aguanten Tremendo ¡Uy! ¡La puta madre! Se anticipa Y la aleja del área Bale Ayuda en defensa Un jugador completo para todos Hoy en día Es común ver a los equipos Defendiendo Desde la línea De los centros delanteros Pero requiere un gran esfuerzo En lo físico ¡Atención! Que ya le pegó Te está despertando la lluvia De a poco La ve que señora ¿No lo piensan parar? Hazard Toma Marcelo ¡Qué buena pelota le pusieron! ¡Ya! ¡Qué fuerte! ¡Corte impecable! ¡Era peligroso! Gran pase a través de la defensa ¡Piáric! ¡Uuuh! 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 Matuidi Intenta un pase al vacío En línea En línea levanta la bandera Posición adelantada No Están entrando en la repetición En la monotonía En un juego por demás predecible Vuelven a quedar No, Iván No, Iván no vino No, cuadrado quedó en el banco Ahí va Abre el juego hacia la derecha ¡Ah! ¡Pero qué magnífico! ¡Corte! ¡Qué bien cortó esa jugada! ¡Se les venía la noche! ¡Douglas Costa! ¡Marcelo! ¡No! ¡Cross! ¡Modrich! ¡Abre muy bien la defensa con este pase! Pense que iba a poder hablar ¡Ay qué pena si pasaba! Menos mal que estaba el defensor Que le tiró el cuerpo encima Porque si no Porque si no había situación ¡Metió el disparo! ¡Gual de quién! ¡Gual de quién! ¡Gual de quién! ¡No! ¡Para atrás! ¡Era para atrás! ¡Te vi al arco a su Marcel! Si lo erraba a Oriquino ronaldo peligrosísimo espacio para patear no se entiende como no lo marcamos a pelotas su pasividad solo hay un gol de diferencia no podríamos haber pedido un final no se están regalando un partido extraordinario sacan el balón y respiran por el momento no se que ni le ha de volver me voy a caminar me voy a caminar me voy a caminar la juego profundo está morrando mucho momento clave para irse al descanso con este gol que puede ser empezaron a hablar empezaron a hablar rodríguez te quedo, te quedo, te quedo azar viva la gran pase a través de la defensa Sergio Ramos rodríguez gran corte, justo a tiempo dale le pegó la pierna no, burro, no gracias ojalá jefa ronald no, no esta intrinsic en isla claps te quedo pierna y parı la pendiente te quedo y pts chico dal go Gran corte, intercepta y gana el balón Si, nunca fue tan largo De los 3 minutos que iba Pica el balón Intercepta justo ese balón Y corta un buen avance del equipo rival El balón ¿Qué? Hola, hola, ¿qué pongo mientras? ¿Ves? Bien interceptado. Estoy muy atento para cortar. Listo. Hace un matemásis, por favor. Sí, sí. Che, Tenerera va a matar re frío este bacho. Vamos, che, vamos. Hasta aquí. Hasta ahora es un partido a la altura de las circunstancias. Ya vivimos los primeros instantes de esta segunda parte. Lucha por no perderla. Allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquiliza. Esta es Clara, puede pegarle. Marcelo. Pjanic. Recibe el pase en el área. ¡Uy, mirá! ¡Ronaldo! Tan salvado del arquero. Ronaldo. ¡Ronaldo! 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 Una respuesta soberbia. Buen despeque. Estuvo rápido y atento. ¡Es buena! ¡Ronaldo! ¡Ronaldo! Trama, lucha y gana el balón. Envío largo del arquero. ¡Douglas Costa! ¡La tira, Douglas Costa! ¡Sáquela! ¡Sáquela! El árbitro para la jugada y cobra posición adelantada. Ah, ese es el duro falte. Era buena la jugada, pero fue mejor el corte, muy atento. Vanzukic con la pelota. La tira larga cerca del área. Es un paso... ¡Muy buena, perro! ¡Muy buena! ¡Qué buen pase! ¿Quién es el puto que saca toda la repetición? No, yo sé. ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, güey! ¡Vamos! 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 Acabas de tener una matrimonciación. Es Carvajal, no Carvajal. ¡Vamos! ¡Vamos! Un gran momento para ti. Los próximos minutos van a ser dramáticos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Caravajal y petecas! ¡Uuuu! ¡Ah! ¡No! Mosca del Orton está rompiendo el gol. Si, Modric está en piso. ¿Cómo fue con la falta para ello? Como te dije hoy está acá. Está a la mitad y después otra de cuadrado cuando levanta de pierna. Esto es lo que pretendemos ver en una final. Qué lástima que salió desviado. Qué golazo hubiera sido. Qué golarro. La recupera rápido. Así es como se tiene que hacer. Hazard. Hazard abre el juego por la izquierda. No, no. No, no. Si superaba el marcador quedaba solo en el área. Justito se iba para el gol. Gran intercepción. Gareth Bale. Juega la pelota y la pinta. ¡Ohhh! ¡La comité con él! Es espectacular, boludo. Si convertía, estaríamos hablando de un golazo. Bien. No, está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Que... Tipos a los 65, 70 ya empezamos. A metarse los cansancios. Y lo hace para dentro. ¡Douglas Costa! ¡Masi, guerra! ¿Qué es? ¿Masi? ¡Qué gran habilidad! Es un jugador que desequilibra en cualquier momento. Y puede definir. Intenta un pase vacío. ¡Qué perro! ¡Bien, perro! Es que quedaron muy mal parados en ese contraataque, Rodo. Con pocos defensores. No había margen de error. Fue crucial la intervención de este jugador. ¡El partido! ¡La cancha! Un kilómetro. ¡Iguro! ¡Quiro! ¡Oh, Kíj! ¡Oh, Kíj! ¡P없en, prefuku! ¡Toma! ¡Oh, Kíj! ¡Oh, Kíj! ¡Oh, Kíj! ¡Con todo abajo, acaba de salvar a su equipo! ¡Baran! Ay, pensé que ibas a seguir con Kain, güey. Para, para, para. ¡No salimos, güey! ¡Bravo, bravo, bravo! Así es un Acarius. Sí, güey, güey. ¡Uuuh! ¡No, eso no quiero meterlo! ¡Estos perdidos, chavos! Pero no la pasó nada bien con ese remate. Douglas Costa, la juega hacia arriba. Abre la defensa con un paso entre líneas. Siguió atento a la jugada y la cortó justo a tiempo. Muy bien por él. ¡No, no, no, Eduardo! ¡Y le pega el arco! Gracias. Esa pelota tenía destino de gol. De hecho, muchos ya lo estaban quitando. Una respuesta heroica del arqueza. ¡Esto es mía, mía tú! Le ponen el cuerpo para moverlo. Alguien está mirando el vídeo. Recupera la posición de la pelota en su propio campo. Cabeza, sí. Cabeza, sí. La tira larga cerca del área. Daniel Carvajal. ¡Aaah! La tiro larga, la tiro, boludo. La tiro re larga, boludo. RONALDO LASARIO. RONALDO LASARIO. ¡Abre muy bien la defensa con este pase! ¡Alexandro! ¡Buen centro al área! ¡Bien! ¡Bien! ¡A 0! ¡Mira! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gol! ¡Gol! ¡Enorga la inición! ¡Viva el fútbol! Juegao puro Y de esta manera se encaminan hacia el triunfo Ahora ganan por dos Que regalo de la defensa Lo dejaron cara a cara con el arquero Que error Es culpa tuya Como van a darle tanta libertad En medio del área Prácticamente le dijeron Toma, hacelo Se vuelve a poner el juego El balón con una diferencia de dos goles En el marcador Esto cambia totalmente El desarrollo de la dinámica del encuentro Imagino que ahora se van a abrir A ver si no se cuantos machos fáciles Saca el balón Y aleja el peligro Cuidado que fue... ¡Una costa! Tremendo el uno Se luce con esta atajada Que instinto, que ubicación Que calidad para atajar La juega profunda Douglas Costa La recibe abierta Douglas Costa Busca alguna cabeza La controla, le pega La defensa respira aliviada Por poquito se salvaron Ok, mal Hay que irle a la boca Y te lo estás Jajaja Con el tiro así no cambia Estaba en posición adelantada Estaba en posición adelantada Pero si, Kame ya no Nada más Baran, tira un pelotazo largo Lanzukic ¡Uy! mira... Como eso definía así Papá... Este equipo se siente muy cómodo Parando en el tron... Amelete redondo Sí, parece No, parece No, parece redondo Douglas Costa Recupera la pelota La saca fuerte hacia arriba Matuidi Sergio Ramos La tira hacia adelante Muy bien la defensa con este pase Quedó por delante del último hombre Es fuera de juego La juega profunda Que bien cortó ese pase salvando su equipo Modric No Gran pase a través de la defensa Manzucic Que buena pelota le pusieron La dominó y le pegó de una Esto es lo que pretendemos ver en la ciudad Bien papá, bien, bien Que volazo hubiera sido Revienta el peligro y la saca violentamente Paso el vacío Cabecea puede ser Si Gooo 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 No, no, quise tirar el centro Cabecea después Tres goles de diferencia Y esto casi casi está definido ¿Te parece Marcela también o qué? Así es como se cabecea Jame por esto Bien Metemos a Jovic Y que bien pone la cabeza para desviar la trayectoria Y ahí hay que sacar Marcela y nos traje Claro, nos traje la lateral izquierda Lo último lo ponemos Lo hacemos ahí Y ahí Tranqui, de 10 O bueno, entonces dejamos Gozo y ponemos a Casemiro Sacamos a Gozo Vuelve Marcelo entonces Y ponemos a Casemiro Claro Puede ser Muere creo o muere Marcelo Eh, mirá 80% tiene Nacho ahí Lo dejamos Nacho o metemos a Carvajal Y el Driozola de derecho ¿Cuánto tiene Carvajal? Ah, está bien Ah, está bien Están tirando toda la carne de la sobra, eh Tío Sí Y ahí ni Masuk y Ronaldo Así que asunto de la rinta de sucio Veo que hay cambios, ¿no? Cambios por los dos equipos Ahora la ventaja es de tres goles Se la saca de encima Metieron los tres cambios Se desmarcó bien Encontró la posición Pero simplemente no pudo definir Uh, tiró una chula Está bien defendido Está bien defendido Iwaín Juega el balón Le pegó al arco Bale Buen corte Recupera la pelota en su propio campo Tira un pase largo al vacío Modric La tira lejos de su campo Balón largo por arriba Rompe la defensa con ese pase Corta el avance en su campo Y recupera muy bien el balón La juega profunda Abre muy bien la defensa con este pase ¿Está en el avance que viene el balón Senti Como le dice y le pegó esa pelota así es difícil siguen probando desde cualquier lado es un pase que rompe la defensa Bale gran pase a través de la defensa es gol 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 corazón señor juez si, si a usted le hablo árbitro no seas puto le hicimos una vez la camia del medio pero que baile por favor tremendo baile una lluvia de goles la gente empieza a irse del estadio una presentación inesperada más que inesperada arrolladora Bueno, esto ya es humillante, y por como están jugando me parece que van para más Van para pan Cuidado que puede terminar el gol Dybala, con el juego por la izquierda Ronaldo No me quiero marcar, porque ya te acabas No me quiero marcar, hijo de puta Le dejaste el gol Buena presión, habían perdido la pelota Y enseguida la recuperan Higuaín, la juega profunda Gran oportunidad Señoras, señores, aquí hay un arquero magnífico Se desmarcó bien, encontró la posición, pero simplemente no pudo definir Vino, ¿qué? Bale Te quedo Miro el reloj y marca, amigos del fútbol Esto se termina, cuenta regresiva Se va terminando el partido Está solo, tiene que ser gol ¡Noooo! ¿A dónde, boludo? ¿A dónde? ¿Quién entraba? ¡Ah, la cámara! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Casi sin alteración! ¡Casi a la perfección! ¡Casi a la perfección! ¡Vamos! ¡Manzukic! Juventus Sigue luchando por la posición Pero le cuesta Se lanzan con todo en la contra ¡Eh, puto, viste, en el pase atrás ahora! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya viste en el pase atrás, eh! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahí va, se mete! ¡Le va a pegar! ¡Espera! ¡Me cortó a la concha! ¡Me va a la concha! ¡Se la saca de encima! ¡Qué guión de mierda! ¡Ojo que la defensa está mal parada! ¡Abre la defensa con dos entre líneas! ¡Alexandro! ¡Isco! ¡Házar! ¡Abre! ¡Impresionante disparo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Sí, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Ya estaba rico recién! ¡Qué jugador! ¡El jugador del partido! ¡Se subió de esperanza! ¡Todo el tiempo! ¡El tercero! ¡Y va por Mara! ¡Va por el cuarto! ¡Ah, bueno! ¡Están imparables! ¡El equipo está entregado! ¡Resignado! ¡Tiene que terminar el partido ya mismo! ¡Y con este gol! ¡Llega a tres! ¡Vamos a ganar también! Los defensores no quieren ni nada... ¡Lo volvió locos durante todo el partido! ¡Ha controlado el crecimiento! ¡Dipadla! ¡Ha sido muy importante! ¡Es lo peor! ¡No hay sentido! ¡No hay sentido! ¡No hay sentido! ¡No hay sentido! ¡Gran intercepción! ¡Coralá! 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 ¡Puto! ¡Iguain! ¡Ramsi! ¡No puede hacer pie! ¡Cuatro minutos más! ¡Es lo que indica el árbitro! ¡Mano a mano! ¡Qué oportunidad! ¡Gol! ¡No lo cobró! ¡Gol! ¡Hijo de puta! ¡Fue un penalazo, boludo! ¡Fue un penalazo, boludo! ¡Recupera la pelota! ¡Me rompió la jeta! ¡Vamos! ¡Cortua! ¡La aleja de su varga! ¡Varan! ¡Es un pase que rompe la defensa! ¡A ver quién va! ¡Dentro! ¡Arco! ¡Ah, pero sí! ¡Sí, pero! ¡Pensé que no había llegado! ¡Vamos! ¡Así está Manzukich! ¡La juega bien hacia adelante! y bien por el arquero, estaba muy atento para rechazar allí va interveniendo para cortar ese avance y tranquilizar manzúkic intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival ¡noooooooo! y eso es re largo el partido no es importante ni el fin del mundo arriba chico no va a caerlo revancha perro revancha perro eh quiero señalar y se le gasté con el bolsillo y y y y y y